Hola chicos, ¿qué tal? Mira, 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 ¿eh? Mira cómo estoy. Bienvenidos un día más a youwainz.tv, chicos. Bueno, voy a empezar hoy con Hearthstone. Vamos a ver si empiezo con lo que tendría que haber hecho desde hace tiempo, que es seguir haciendo las misiones, que vaya cara de sueño viejo, ¿no? Que me tendría que, a ver, o sea, ir pasando poco a poco para ir recogiendo cartas y todo eso. Yo como no he hecho nada de eso, pues claro, voy más atrasada que nadie. Pero bueno, vamos a ver si empiezo a hacerlo bien. Vale, chicos. Así que bueno, ya sabéis que me podéis mandar vuestros Twitch a la hashtag Amoría y Youtubers, ¿vale? Pues, mira, mira, viva. Aquí estamos, vale. Muy bien, pues vamos a empezar por este. No tenemos aquí nada, nada de nada. Aquí podemos comprar oro este. Nada, no te he pedido. A veremos con mi super mazo que me hice el otro día. Sí, venga, voy a seguir contigo. No sé qué tal. Depende contra quien juegue. Depende, depende. Una de muchas cosas. Vamos a ver. Si alcanzas el rango 20 en una temporada, con su mirada, con su mirada, con su mirada, el dorso, carta especial. Vale. Adicto, adicto al café. Esa era yo antes, adicto al café. Ahora no, ahora me voy a poner las infusiones. Muy bien. Me las voy a quedar, bueno. Listo, estamos listos. Viento furioso. Voy a atacar dos veces cada turno. Me gusta esa carta. Voy informándome para ir yo también cogiendo. A ver, a ver, a ver. Claro que no está. Que se muera. Y se llama. Vamos a ver. ¿Puedo ponerlo en nombre? A ver. Ya es mío feo, ¿eh? Son complicados de pronunciar. A ver. ¿Qué haces? No, no, no. Vamos a ver. Bueno, no, es cosa. Vamos a ver. El deber me llama. ¿Qué habéis hecho vosotros? A ver, no puedo No sé si matarle a esta A ver, tengo que sacar algo a mí No tengo suficiente mana Era un poco absurdo Toma eso A ver, ya empezamos Ya empezamos con la vida A ver Vale, vale Vale, vale Hostia, que cabra No tengo ninguna para congelarle Una oveja A ver, voy a sacar esta Una flecha, un muerto Toma muerte Muere No Tengo unos 1 Otro ramo de 2 Tengo unos 2 Vale Y... No quiero... No, nada, para para Purificaremos la fuente del sol Y si yo no te puedo dar con este ya Vale Entonces ahora A ti no te he matado, será cabrón Listo Las puertas están abiertas Me la ha matado, será cabrón Vale ¿Alguien ha pedido un médico? Si, todos Hostia, es que me veo cabrón de mierda En el punto de mira No la voy a matar igualmente A ver, ¿qué te queda? Dos Cabrón Igual a que me mata el escudo Hostia Hostia Hostia, pero ya Tienes No sé Y la abeja ¿Dónde la tengo? Vaya mierda de cartas Por favor Ayuda No te netas con colmillos No es un objetivo válido Vaya leche ¿Y yo qué hago para matar al bicho este? Sí, vas a morir Listo Es que me da con ese otra vez Y estoy muerta ¿Qué me estás contando? ¿Y esta mierda de cartas que tengo yo? Ok Ya, voy Ya, voy ¿Qué me has pedido? Traga cero Traga cero, dije Muérete ya, cabrón Madre mía Joder, es que saca unas cartas, tío El que ver me llama No tengo ninguna carta ahí fuera El deber me llama Restaura el 6 de mi Madre mía ¿Esto qué es? Es una broma, ¿no? Observa el poder de Ventormento El deber me llama Me queda cara de póker, ¿no? No lo chico No chico, no chico Cualquier cosa No, no chico No, no chico Cualquier cosa No, no chico Es que al final Me cabre No, no, tú no Quédate aquí ¿Sí que hay el cabrón? ¿No está pasando aquí? Listo Justicia Si eso no es justicia Eso debe ser un cabrón Ala Ya está El deber me llama El cabrón Mira lo que ha hecho Que me ha dejado ahí con un 1 De mierda Estoy jodida Ya me río Pongo yo al Sí, dale Ahora Bueno Mátame ya, ¿no? Sí, eso Ya está Yo me tengo que reír Y ya me ha matado yo con mi misma Da igual, sí, que me va a matar ya El deber me llama Bien, ¿no? Ya está Ala Ya me puedes matar Tranquilamente Si no te voy a decir nada Los lobos, género Estamos listos Esto es para qué Para que me den Ahora mismo No tengo restauración de salud Mira Mátame No, es el tonto Ahora, ¿no? Vale Ya está Ya está Vale Qué jodida, ¿eh? Voy a hacer una más Pero vamos Yo voy a jugar con mi bajo anterior Sé que es una mierda también Pero no sé Igual se me da mejor Con el otro mazo Yo qué sé En este momento Voy a jugar con mi bajo Contra garros ¡Victoria o muerte! Tú lo has querido Voy a jugar con mi esto Espera A ver Sí, como antiguo mazo Yo, desde luego Con el primero O sea, con el ¿Qué me he hecho? Una mierda, ¿eh? Una mierda No tengo suficiente mana Vale Vamos a ver O sea, al final Las antiguas cartas Las primeras horas Con la cantidad de las jugadas Son las que más triunzan Igual no Le van a dar a otra parista Pero bueno ¡Listo! ¡Hola! Saludos ¡Listo! 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 Muy bien ¡Listo! Muy bien Muy bien Bien jugado ¡Bah! ¡Gracias! Ah, gracias Que sube, a ver ¿Y ahora qué? Pues no sé, aquí estoy esperándote Vaya me ha echado de caer cada Listo Me quedo con veinte, hostia Quiero sacar yo Me está empezando a dar la sensación De que me va a dar una palita Ve Es que se me ha pegado, no sé, no sé Es que se me ha pegado, hostia No me ha pegado No me ha pegado No me ha pegado Qué mal, qué mal, qué mal ¡Listo para el cabalcal! Hostia, que palito me está pegando Nunca sabrán qué les pasa ¡Qué patata! Me acabo sacando de este mal Si ya me ha matado Ya, esto ya significa mi retiro O sea, ya está bien Ya está bien Ya está bien Vamos, que me retiro por ella misma Nada, está claro que cuando uno está contentado No puede joder Así que Me despido, chicos, que ya bastante he hecho hoy Así que, bueno, os mando un besazo enorme Y os espero el próximo día en Jumeis.com ¿Vale, chicos? ¡Chao!